¿Cómo andas, Danilo? ¿Todo bien? ¿Me escuchás? Te escucho perfecto, ¿vos? Ahora sí, ahora sí, todo bien. Bueno, bienvenido a Rosario, bienvenido a Ayahu, ¿cómo estás? Todo tranquilo. Bueno, la verdad, bien, fue un poquito de frío, pero bien. Bueno, ¿cómo venís pasando esta cuarentena? Mirá, medio agridulce, porque por un lado, bueno, es obvio que es una situación complicada y que no la está pasando bien mucha gente y uno también está ya un poco harto de todo, ¿no? Pero por otro lado, vos sabés que cuando empezó la cuarentena con los chicos de la banda fuimos a la sala de ensayo, nosotros tenemos una sala de ensayo ahí en el barrio de Flores, acá en Capital Federal, y medio que la desmantelamos, ¿viste?, a la sala. Así que nos llevamos todos los aparatos cada uno a la casa y ahí, cada uno se hizo un microestudio en su casa y estamos componiendo así, ¿viste?, ya cosas nuevas, medio craneando un cuarto disco, así que están saliendo cosas espectaculares porque cambiamos la dinámica completamente y están saliendo temas bárbaros. Bien. Lo primero que te quiero preguntar es por qué decidieron ponerle a la banda Biomas, ¿no? Porque es un nombre que representa mucho. Hoy por hoy, por lo menos a nosotros, acá con las islas, es un montón. Sí, ¿no? Ahí lo están sufriendo bastante. Terrible acá. Mirá, me acuerdo un poco cuando lo empezamos a pensar en el previo a grabar el primer disco y hay una... Estefanía Borges es la diseñadora gráfica de la banda, ¿no? Pero también es como un miembro de la banda desde el principio, medio como un miembro fundador de la banda. Y me acuerdo que ella andaba con una libretita todo el tiempo, nosotros grabando el primer disco sin nombre, una banda sin nombre, ya grabando el primer disco, porque la idea era grabar un par de canciones. Y cada idea la iba tirando y bueno. En ese momento estábamos intentando lograr un equilibrio entre algunos componentes acústicos y electrónicos y viendo un poco... Éramos dos en ese momento, Maxi, quien ahora toca la viola y yo. Y tratando de convivir con dos historias completamente diferentes a nivel musical que tenía él y que tenía yo. Y ese equilibrio, ¿viste? Empezó como a surgir una idea como de ecosistema, de componentes que tienen que estar perfectamente equilibrados como para que todo funcione de la mejor manera y se nos vino a la cabeza esa palabra, ¿no? Una palabra que nos remite un poco al secundario, ¿no? Cuando estudiábamos los diferentes biomas y cómo funcionaba cada uno con los animales que participaban y las plantas que participaban por ahí para que funcione todo. Y nos pareció interesante porque es un poco lo que estamos haciendo permanentemente entre los miembros del grupo. Tenemos todos historias como muy diferentes a nivel cultura musical, si bien tenemos muchas cosas en común, pero siempre es una cuestión de convivencia creativa, permanente, y bueno, y va saliendo lo que es el fruto de eso. Bien. Brasil tiene una historia muy interesante atrás, por lo menos lo explican de una forma muy particular, se meten con una película, el video está muy bueno, la letra también, me plantea un montón de peligros sobre oportunidades, pero me gustaría empezar a desglosar un poco el disco. Desde el arte de etapa, me parece un arte bastante interesante para explicarlo, el porqué de Metadata... Acá está. No sé si se ve ahí. Sí, 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 se ve. Se ve, se ve, se ve. En adelante. No sé por qué parte querés empezar, si por el nombre del disco o por el arte. Lo que vos quieras. Como dice la célebre Karina Olga, lo dejo a tu criterio. No, el nombre de Metadata... A ver, nosotros cuando empezamos a grabar Metadata, que medio que la idea surge de dos canciones del disco anterior. Que son Bucarest y la invasión. En esas dos canciones, como empezamos a preguntarnos un poco, medio con un tono un poco distópico, el presente que vivíamos con todo esto de los algoritmos, y cómo controlan cada uno de nuestros movimientos, algoritmos que ni siquiera son seres humanos, ¿no? Y saben lo que te gusta, saben lo que no te gusta. Hoy en cuarentena más que nunca te dicen, bueno, mirá, esta es la serie que a vos te gusta. Y lo más loco es que si te pones a ver esa serie, muy posiblemente te guste. Porque realmente te conozco. Y bueno, empezamos a deshinachar un poco el concepto de... Empezamos a buscar todo aquello que está detrás, ¿no? Todo aquello que está detrás de lo que vemos en el screen, en el display, que ves lo que es el resultado de un montón de cosas que están detrás, que no las conoces, que no las controlás. Y ahí surge el nombre de metadata, que el metadata es justamente lo que está por encima de la data, ¿no? Los datos, los datos son aquellos que entran en contacto con el usuario, de alguna manera. Y los metadatos son aquellos datos que están por detrás, por decirlo de alguna manera, los datos de los datos, ¿no? ¿Cómo se llegó a estos datos? Bueno, estos datos a su vez tienen otros datos. Por otros datos. ¿Cómo? Se llegó a estos datos por otros datos, digo. Exacto. Vos ves la cosa cocinada. Si vos tenés una imagen, por ejemplo, cualquier imagen que publicás en las redes sociales, tiene metadatos. Tiene datos que indican dónde fue sacada, con qué cámara, en algunos casos, o cuestiones similares que son los metadatos. Los datos que están por encima de los datos, o por detrás de los datos. Meta es más allá, ¿no? Y entonces quisimos como indagar un poco eso. ¿Qué hay más allá de los datos? ¿Qué hay más allá de la información? Vivimos en la, entre comillas, la época de la información. Bueno, ¿cuál es la información de la información? Y todo el disco un poco indaga en eso, de diferentes aspectos de la vida, ¿no? No solamente redes sociales, sino que cualquier aspecto de la vida. Ahí surge metadata. ¿Y la gráfica, ese rostro, eso sí que hay dando vuelta por ahí en los videos y demás? Bueno, sí. Bueno, esta fotito que hay acá, es una foto real. Es un... Es el cuartel general del Duce, en Roma, en la década del 40, ¿no? El edificio central del fascismo italiano. Y un poco lo que queríamos representar acá, bueno, que en realidad es una obra de arte de Steffi Borges, que es la artista de la banda y que siempre fue la que marcó la parte visual. Lo que quisimos marcar un poco es esas letras gigantes que están detrás, apenas tapaditas por la foto del cuartel general de Mussolini, ¿no? Que uno a veces está perdido en la agenda, en lo que está viendo en el momento, en lo que son los temas que están en la coyuntura y uno los debate y uno va en contra de eso, incluso ofrece una resistencia entre un poder, como en este caso nosotros lo representamos con el autoritarismo del fascismo, ¿no? Pero, ¿cómo detrás de eso en realidad operan otras fuerzas? ¿Cómo detrás de lo que nosotros... contra lo que nosotros nos enfrentamos de manera directa, en realidad operan otras fuerzas que son mucho más poderosas atrás? ¿Cuáles son esas fuerzas? ¿Por qué nosotros nos enfrentamos directo a lo que vemos y no indagamos un poco más hacia adentro, ¿no? Eso es lo que quisimos de alguna manera plantear desde la etapa. Quisimos, lo digo, arrogándome en realidad el trabajo hermoso que hizo Estefi, pero bueno, un poco... Nos logró captar perfectamente lo que queríamos decir con el disco. Ahora, qué loco, ¿no? Perdón. Qué loco, no es la primera vez que te escucho mientras me están llamando por otro teléfono. No es la primera vez que te escucho decir que tiene un artista que les va haciendo todo lo que es gráfica. Está muy bueno, porque aparte me decís que es una de las fundadoras de la banda, y primero que está muy bueno, y segundo que tiene que captar la idea de la banda para llevarla a lo gráfico. Viste que a veces la gráfica de un disco no tiene absolutamente nada que ver con lo que hice el disco o con la banda misma. A veces son lindos dibujitos que están puestos y quedaron bien. Sí, sí, bueno. Sí, sí, sí. Igual, a ver, Estefi fue mi vecina durante toda mi infancia, o sea que la conozco desde los seis años, así que tiene esa ventaja para por lo menos leerme a mí. Y no, pero tiene una percepción muy aguda, tiene una forma de ver las cosas, tiene mucho concepto artístico también. Ella es diseñadora gráfica, pero medio fría esa palabra, medio fea, para mí es una artista. Y bueno, en este caso hay un feedback permanente, ¿no?, con ella. Es como que forma parte de la composición. O sea, para nosotros, imagínate, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo tenía 12, 13 años, tenía un primo que era metalero, ¿viste? Y era más grande que yo. ¿Viste que siempre tenés un primo más grande es como una especie de héroe, lo seguís para todos lados? Y me acuerdo de haber entrado en su habitación, por lo menos en mi primera imagen de la memoria de haber entrado en la habitación, y el chabón tenía toda la pared empapelada con póster de Iron Maiden, ¿viste? Era muy fanático. Y como que me impactó toda la parte gráfica de la banda, ¿viste? Me impactó todo y después obviamente fui a los discos y me encantó y soy fan de la banda desde que soy chico de Iron Maiden, me encanta, qué sé yo, pero siempre como que me tocó muy de cerca el universo visual que generaron, ¿viste? Que incluso Eddie va más allá de las canciones, o sea, es como hay gente que tiene remeras de Eddie que nunca escuchó Iron Maiden porque la gráfica en sí tiene como vida propia y a mí me parece súper importante porque en definitiva una obra integral es eso, la identidad se puede perseguir de mil maneras, ¿no? El día que salgan los reproductores con olor, vamos a ver qué olor le podemos poner a Bioma, pero todos los... creo para qué desaprovechar, ¿no? Sí, sí, no entiendo dónde vas. Va por ahí, va por ahí. Y también les hace la escena a cada vez que se tienen que presentar, digamos, ¿les arma todo lo que es el escenario con gráfica, con todo esto, o solamente se remite a lo que es la gráfica del disco? No, también, ella labura... A ver, si vos, nosotros, obviamente en las redes sociales vos tenés una parte restringida, ¿no?, de lo visual o de lo que podemos hacer en video, pero bueno, ella como que se copa en generar todo un universo alrededor de cada disco. Este disco tiene diseños por adentro que son increíbles en el físico, nos encanta, ¿eh? No ganamos un manco, pero nos encanta. Y acá hay un montón de cositas para descubrir. Está en algún chivo Friki F-R-I-K-I Friki discos y en el disco nuestro, si alguien lo quiere comprar alguna vez. Pero bueno, en fin, más allá de eso, en el vivo, en el vivo, también, quedan un montón de objetos de este universo relativo al disco que quedan flotando y ahí nosotros trabajamos con otra persona que es el turco que es un BJ, o sea, una persona que tiene manejo con el tema de las proyecciones y ahí, bueno, le dan mucha pelota a eso durante todo. Eso también está de alguna manera, forma parte del show, está diagramado de alguna manera. ella también arma todo lo que es la visual y no es que nos subimos y tocamos las canciones y ya está, nos gusta meter también todo ese universo que se va generando, ¿no? Cuando sacamos otro disco, bueno, cambia completamente. nos gusta, la pasamos bárbaro haciéndolo, nos encanta, nos copamos, somos medio nerds en eso. No, no, pero está bueno lo que me planteabas, está bueno saber que una banda me viene a plantear un espectáculo en toda su dimensión. a ver, yo hace mucho tiempo que voy a recitales, cubro recitales hace mucho y por lo menos acá me pasa que vas a ver una banda una vez y digo, mirá, qué bueno, vino la banda y vas al año siguiente que volvió a venir la misma banda, no vamos a poner nombres, nos queda bueno. Y vos lo ves que el chabón viene de hacerme por ahí un Luna Park con un despliegue escénico de la Zamput y vos venís ilusionado acá a verlo o decís, bueno, la mitad aunque sea, traeme. Y no, es el chabón con la guitarra, entonces yo por momentos me siento, yo tengo por ahí la suerte de no pagar una entrada pero si yo la pagara me pongo en lugares y me siento estafado. Decís, loco, a ver, yo quiero un espectáculo en sí, va más allá de cantar las canciones, ver al artista, a mí me parece que el show en general mi percepción, está visto desde varias perspectivas, el show de los 80 de ir a ver al rockero tocando me parece que ya pasó, me parece que ahora viene un poco el juego escénico, la puesta en escena, las luces, la pantalla, un inflable, no sé lo que sea. Hay bandas que incluso, a ver, hay bandas que lo que vos decís debe tener mucho que ver con una cuestión de costos que por ahí nosotros no sabemos, ¿no? una de esas no quieren gastar el costo que es llevar todo, pero más allá de eso, hay bandas que se hicieron previo a lo musical, se hicieron desde la puesta en escena, o sea, los mismos redondos estuvieron cuantos años dando vueltas, colocando en vivo hasta que sacaron Gulp, creo que en el 85, pero antes de eso tenían una trayectoria en vivo muy grande donde hacían un despliegue un despliegue un tanto circense, para decirlo de alguna manera, o virus, virus, estamos hablando de la década del 80, donde ya se hacía mucho, no sé, los brujos, bandas así que tenían un despliegue escénico importante, porque también tiene que ver, creo yo, con que te nazca, ¿no? con que quieras expresarte artísticamente así, por ahí hay bandas, no lo sé, capaz que hay bandas que no les interesa mucho y prefieren subirse, tocar los temas y listo, a mí me gusta, a nosotros nos gusta, la pasamos bien nosotros haciéndolo esa performance, ¿viste? Sí, te entiendo. Nos entretiene. Te entiendo, te entiendo. Vamos a meternos un poquito en Brasil, vamos a viajar por lo menos un poco con la cabeza, ya que no... Ojalá te vienes en Brasil. Ojalá te vienes competiendo en Brasil. Vamos a meternos un poquito en Brasil con la cabeza, vamos a hablar un poco de este cuarto corte, ¿cómo surge la idea de escribir Brasil, de plantear estos peligros de oportunidades, estos planteos de decir, bueno, a ver, hago el salto, no hago el salto, lo pateo para adelante, ¿cómo surge esa incógnita y plasmarlo en esta canción y por qué ponerle Brasil, llevarlo a esa, coyuntura con esa película? A ver. ¿De dónde surge de la vida? Estamos en plena crisis permanente, ¿no? Sí. Más nosotros que rondamos los 30 años en donde... ¿sabés que cuando yo empiezo a leer un poco la data que me llega del tema y lo escucho y lo escucho de nuevo y lo vuelvo a escuchar, más que una incertidumbre de edad, yo lo plantee y lo llevo un poquito más allá. Es como la vida misma de un argentino, ¿no? El argentino vive dando vueltas y vueltas sobre las cosas y las vuelve a pedir. ¿Cómo que es muy de darle vuelta a las ideas a ver si lo hace o no? Sí, procrastinar. ¿Cómo es la palabra? Procastinar. Sí. Mirá, sí. ¿Y sabés por qué es eso? Porque lo podemos hacer. Sería mucho más fácil si vos no tuvieses oportunidad y bueno, no tenés oportunidades entonces no tenés que decidir. Pero la oportunidad es la que te pone en jaque, ¿no? A ver, vos podés llegar a cumplir lo que querés cumplir y vos sabés lo que tenés que hacer. ¿Por qué no lo hacés? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Siempre hay un pero, ¿viste? Siempre hay un no, más adelante lo hacemos. Ahora está la cuarentena, ¿sabés qué? La cantidad de peros que debes tener en esta cuarentena, esperemos que pase la cuarentena, ¿no? No, la dieta la voy a hacer después, si estoy en cuarentena, ¿viste? ¿Para qué voy a arrancar la dieta ahora? No, si no vamos a ir con la nube vacaciones. Claro, ¿cuándo vas a dar el salto, hermano? O sea, ¿y por qué lo linkeamos con la ciencia ficción? Hay muchos links en el, hay muchas, muchas pistas de esas en el disco, porque es un género que a nosotros nos, nos, nos vuela la cabeza desde siempre. yo soy completamente nerd con la ciencia ficción de leer desde siempre Isaac Asimov, Ray Bradbury, Clark, Arthur, Alfred Bester, no sé, cualquiera. Ciencia ficción un atrás del otro, ahora estoy como loco porque sale la película Dune a fin de año, pero más allá de esa nerdeada, la ciencia ficción es un poco es un poco analizar el presente, ¿no? Hacer un poco de filosofía maquillándola. A veces, a veces pensar en las cosas demasiado directamente asusta. y la ciencia ficción nos pone, ¿viste? Nos pone en los dilemas de la vida y los dilemas existenciales, pero te mete un par de rayos. ¿Eh? Un poco más maquillado, quizás. Claro, te mete un par de rayos láser y alguna que otra invasión alienígena y bueno, o en este caso en la película Brasil, que me parece una película brillante, nos mete como en un mundo distópico y nos hace cagar un poco de risa porque la película si la ves, es grotesca, ¿viste? Tiene algunas cosas graciosas, pero en el fondo lo que está pasando en la película es terrible y el final no lo voy a spoilear porque es una película que todo el mundo tendría que ver, pero el final es una cosa muy cruda, muy real, pero no es poile. Entonces, es un poco eso Brasil, es un poco cosas tremendas que pasan y uno va surfeando la ola sin dar ese salto, pero en el fondo hay una tragedia que está ocurriendo, ¿viste? y queremos todo el tiempo ponerlo un poquito abajo de la alfombra. La ciencia ficción a mí siempre me pareció como un... también está el tema de los pájaros que si bien no es estrictamente ciencia ficción la película de los pájaros, pero algo hay. Después, ovejas eléctricas también remite a una obra de ciencia ficción. la ciencia ficción es una linda herramienta para buscar adentro de uno mismo, ¿no? Porque cuando te querés acordar, en realidad el autor está hablando de él o de los dilemas que se le presentan en la vida, pero está lindo porque entraste en la historia, ¿no? Danilo, me decías que te gusta leer ciencia ficción, que te gusta ver pelis, ¿sos de mirar series de ciencia ficción o te aburren un poco más? No me gusta la serie, vos sabés, me ponen me ponen loco, me, esa, como que siento que la serie le, y tal vez por eso son muy famosas ahora, porque series existieron siempre, ¿no? Nosotros veíamos los expedientes secretos X que lo dan en Telefe, se lo mirábamos como a los 90, en los 90, ¿no? Pero, si te querés ir más atrás el zorro Es una serie. El zorro. El zorro. Bueno, ¿viste? Series hay desde siempre, lo que pasa es que creo que la serie te saca el espacio reflexivo un poco, ¿viste? Cuando vos terminás de ver una película con alguien o salís del cine o lo que sea, se genera como una cosa y que es parte de la película también. Es como escuchar un disco, ¿viste? Y termina el disco y te quedás un poco reflexionando la obra te empuja un poco a reflexionar, a hacer tu interpretación porque te mete datos por los sentidos, te mete datos y bueno, después la máquina tiene que procesarlos un poquito esos datos. Con la serie un poco se genera una cosa, ¿viste? De una atrás de la otra, una atrás de la otra, un bombardeo permanente como que falta una pausa. Ojo, a ver, si vos mirás un capítulo y te tomás un tiempo y mirás otro y te tomás un tiempo y mirás otro, tal vez funcionaría esto que estoy diciendo, pero digo, la serie me genera como eso de, de hecho hay algo gracioso, el otro día vi un meme que decía, ¿viste la película de Scorsese de Irishman? El irlandés, que dura como tres horas y pico y todo el mundo decía, no, loco, tres horas y pico, me acuerdo que el meme decía, tres horas y pico, no la veo ni en pedo, algo así decía, y abajo decía, se vio seis capítulos al hilo siete horas consecutivas de una serie, ¿viste? Entonces, como que, la serie te mete en esa dinámica, por eso no me gusta mucho, pero alguna de las otras me vi y me gusta. ¿Cuál fue la última que viste? Una que se llama, creo que se pronuncia así, se llama Succession, Succession, o sea, está tremenda, viejo, tenés que darle, está tremenda. Hablando un poco de series de Brasil y de ciencia ficción, no sé si la viste a 3%, no, no, ahí tenés una linda serie brasilera de ciencia ficción que te habla un poco de la realidad. ¿Tres, así, 3%? 3%, se llama así, te plantea una situación de la actualidad llevada al futuro y encima es brasilera, está hecha por uno de los directores de Ciudad de Dios, nada más y nada menos. Uy, me copa, gran película, me copa, me copa. Interesante, para ver, yo la empecé a ver y dije, bueno, algo futurista, algo llevadero, qué sé yo, pasatista, pensé yo, claro, cuando me planteé el dilema que plantea, no la vamos a spoilear, dije, ah, mira, va por acá el tema, entonces le empecé a prestar un poco más de atención, pero bueno. Danilo, nos metemos otra vez en la música, me dijiste que desmantelaron completamente la sala de ensayo y que están haciendo música desde casa, ¿cómo es esta nueva experiencia? Porque calculo que se deben de estar conectando vía Zoom, mensaje, videollamada, mensaje de audio. Mirá, somos, en eso está bueno porque tengo compañeros como redisciplinados, viste, y el tema fue que somos tres los que vamos componiendo, entonces hay, este disco que se viene va a estar muy bueno, yo sé que no hay que hablar de los discos que vienen cuando recién sacaste uno, ¿no? Pero, pero bueno, somos medio manija, las composiciones vienen de los tres, hay varios temas de cada uno y está muy bueno porque, por ejemplo, Agustina, que es la chica que toca el bajo, hace un tema, una maqueta, me la pasa o la comparte en el grupo, tenemos un drive con las sesiones, ¿no? Para que cada uno pueda abrir la sesión completa de grabación y yo le digo, a ver, ¿te lo puedo hacer mierda el tema? O sea, el desafío es que vos pones tu tema y el otro te lo hace pelota y bueno, o sea, le das la oportunidad. Así que agarro, viste, y le pongo un bajo, se lo paso a Maxi, Maxi le agrega una batería y una melodía, después se descarta algo y así va fluyendo como una cosa en donde una vez a la semana después de todo ese quilombo que armamos hacemos una reunión y empezamos a hablar ¿qué te pareció tal cosa? ¿qué te pareció tal otra? ¿me gustó tal otra? A la primera escuchada no me gustó, después me empezó a gustar tal otra, la voz me parece horrible, bueno, anda a cambiarla, no sé qué y bueno, de hecho cuando corto con vos me tengo que poner a hacer la tarea, que no se encomendaron, pero aparte, ¿sabés qué pasa? Te das cuenta que salen cosas distintas, obviamente cuando vos cambiás el mecanismo de trabajo sale algo distinto y acá es algo forzado que forzosamente cambiamos el mecanismo de trabajo y el resultado es diferente a pesar de que somos las mismas personas a las que estamos trabajando y eso está bárbaro, está muy bueno, se va para algo que me está gustando mucho, si te tengo que tirar una pista se va mucho para nuestra infancia, acá hay un componente noventoso, hay un componente mediados de los noventa, fines de los noventa que me está gustando mucho, los temas que están saliendo están increíbles. Más ansias de escucharlo ahora, ahora me dejaste manijando. Hay que esperar, falta, falta bastante, pero están saliendo muchos temas. Hablando de escuchar música, ¿qué estás escuchando últimamente? Mirá, una banda que me voló la cabeza, la descubrí un año atrás y no la puedo dejar de escuchar, es una banda que se llama Dead Grips, son unos enfermos mentales que empezaron haciendo música en la Deep Web, ¿viste? Mezcla un poco de rap con un poco de música electrónica tipo Apex Twin, pero tienen una fuerza, una polenta que te vuela la cabeza, te mata, te vuela la cabeza, me encantó esa banda, me encantó. Y después estoy metiéndome mucho en el fino de una banda que siempre me gustó, pero ahora estoy metiéndome mucho en el fino con Depeche Mode, me encanta Depeche Mode, me fascina, estoy viendo cada uno de los temas, como metiéndome, viste, con hilaz fino a ver qué encontrás y me está gustando mucho lo que estoy gustando. Che, Dani, ¿y en qué formato te gusta más escuchar música? Porque, viste, cada formato tiene su ritual diferente, viste, el vinilo, el CD, el cassette, Spotify, las plataformas, ¿en qué formato te gusta más escuchar música? Capaz que soy medio cliché ahora, viste, pero el vinilo es el vinilo, el vinilo es mejor, me encanta, porque te obliga a hacerte el espacio, te obliga, más allá del audio, ¿no? El audio depende de muchas cosas, tenés que tener buenos parlantes, tenés que tener buen reproducción, o sea, no es el vinilo lo que va a garantizarte nada, pero lo que sí te va a garantizar nada, ¿eh? no es mágico, no es que pones el vinilo, claro, y aparte, qué sé yo, también hay vinilos y vinilos, viste, pero lo que te obliga al vinilo es sentarte, decir, bueno, tengo una hora donde yo le voy a dedicar a esto, a escuchar un disco, me siento, me abro el disco que tiene, al tener un packaging tan grande, también lo podés explorar, viste, podés ir viviendo las leyes, lo único que no tiene el vinilo, que me encanta, que es algo que me encanta, es escuchar música caminando, a mí me gusta escuchar música caminando, entonces, bueno, no me voy a llevar la bandeja, ¿no? Complicadísimo sería, la bandeja al hombro, dar una vuelta en el medio de la calle se complica más, completamente, pero bueno, me gustan esas dos cosas, caminando, obviamente Spotify, y a morir. Bien, para terminar, Danilo, ¿cómo ves aviomas de acá a fin de año? De acá a fin de año no veo ya, eh, es difícil la parte del vivo, porque no sé qué carajo va a pasar, teníamos muchos shows previstos, queríamos ir a Rosario, queríamos ir a La Plata, queríamos ir a diferentes lugares, eh, bueno, va a quedar ahí en suspenso hasta no sé cuánto, pero, sí, nos veo ya cristalizando este cuarto disco, eh, no sé, tal vez antes de fin de año, tal vez a principio del año que viene, pero ya estamos muy cerca de tener algo cerrado, porque está, surgió muy espontáneamente y tiene muchas formas, está muy bueno. va a salir un video también ahora dentro de poco, eh, que lo está haciendo Martín Vicenta, que es el productor de Metadata y el productor también del disco anterior, que es El Retorno de los Brujos, que es un chabón que tiene una fineza, una, ¿cómo te diría?, un paladar artístico zarpado, eh, más allá de la, de lo que sabe de técnica, de grabación y de mezcla y de todo eso, eh, es un artista íntegro, entonces está haciendo un video ahora el chabón, y decimos un video animado, dijo, yo quiero hacer animación, se puso a estudiar animación de repente y está haciendo un video animado y me mandó unas capturas y unas cosas que yo obviamente completamente escéptico, ¿no?, porque no es su campo para nada, pero me dejó con la boca abierta, es un, tiene, me mandó unas cosas que va a quedar increíble, así que estamos esperando ahora dentro de poco que sacamos ese video, y bueno, seguir con él, seguir laburando, porque si hay algo que tenemos es como, no podemos dejar de componer y yo le dije a Maxi cuando arrancamos la banda, le dije, hagamos esta banda pero tenemos que llegar a los 10 discos, o sea, nuestro objetivo es llegar a los 10 discos, vamos, 30%, así que, si querés me haces una nota dentro de 8 o 10 años y vemos si llegué o no llegué. Vos decís que tanto tiempo, me parece que menos, ¿eh? Menos capaz, puede ser menos, puede ser menos. Yo creo que llegamos antes, ¿eh? Bueno, ojalá. Porque si en esta cuarentena ya vienen armándolo así, capaz que el próximo tenés dos discos, cuando querés grabar el cuarto ya tenés la mitad del quinto. Sí, puede ser. De hecho, Metadata Metadata lo empezamos a componer cuando estábamos grabando el retorno de los grupos. Así que imagínate los manijas que son buenos bandos. No, pero está buena esa facilidad de creación que tienen, loco, porque hay bandas que a veces se estancan y no tienen material y no les cuesta crear, ¿viste? Después del tercer disco a veces cuesta mucho empezar a escribir y decir, puta, a ver que le puedo mostrar a la gente algo diferente y se empiezan a enroscar, ¿viste? A veces. O por ahí hay una discográfica que te aprieta con el tema, che, sacame el disco el año que viene y salen grandes éxitos. Vos ya tenés cuatro discos armados, todo nuevo, siempre con material nuevo, eso está bueno. Pero lo que dijiste de tener razón de que cada disco, ¿viste? Te pone una vara y... Sí, sí. Y una tiene pánico también a empezar a repetir fórmulas que le fueron funcionales, ¿viste? Te genera éxito. Hay un escritor que se llama Alan Moore que es el guionista de... Es un guionista de historieta en realidad, muy... de cómics, muy conocido, el que escribió Watchmen o B de Venganza. Sí. Y el tipo... Y le dicen, danos un consejo a los escritores nuevos, qué sé yo. Y el flaco decía que cuando encuentres la técnica y la forma de escribir que te es funcional a lo que querés lograr y llegás a tener éxito con eso, es el momento que tenés que abandonarla, decía el flaco. Tenés que abandonarla y pasar a ver qué otra cosa encontrás. Porque si no, es como, ¿viste? Empezás a repetir lo que te va funcionando y bueno, nosotros, digo, tenemos como un rechazo a eso, queremos ver un poquito más, a ver qué hay. Pero fíjate que si te pones a ver todas las bandas, absolutamente todas, yo estoy convencido de eso, tienen siempre un disco que vos decís, no tiene nada que ver. Y ahí está el quiebre, ¿viste? Para no repetirse. Yo creo que viene por ahí. El más cercano que tengo yo, por ser fanático, son los piojos con Azul. Azul hace un quiebre en antes y un después en los piojos, para no seguir repitiéndose. Lo podés ver en Bersil, lo podés ver en Las Pastillas, lo podés ver en Los Redondos, en todas las bandas. Está bueno. Está bueno porque, a ver, a veces le pifian y a veces, digamos, decís que sale un, puede llegar a salir un mal disco, pero él lo hable el hecho de tratar de ser audaz, de tratar de decir, bueno, me la juego, ¿viste? Si sale mal, sale mal. Aparte, el que no se arriesga no se equivoca. Claro. Claro. Está igual. Completamente. Danilo, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, nos volvemos a encontrar próximamente, apenas salga el nuevo material, tenés las puertas abiertas para lo que gustes. Cuando quieras, cuando quieras, charlar, me avisás y olvídate. Mil gracias por el espacio y espero que estemos en Rosario alguna vez cuando termine esto. Pronto, yo creo que pronto. Vamos a tener fe que pronto. Bueno, che, te mando un abrazo, gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.